Un buen día a sus personas, pues hoy está aquí don Jerónimo, don Jerónimo es un señor de esos de Guaya del Campo, como ustedes mismos saben, todos nosotros nos ponemos muy tristes cuando no hay que echar a la olla, no hay ni la papita, ni siquiera la sal, entonces uno quiere aunque sea tener sal, para echarle a la olla, hacer una sopita pues, aunque sea de las chiquitas, y su merced, es triste que cuando los niños tienen hambre o están en germos, uno no tenga ni siquiera con que comprarles un doles o un mejorar a su persona, entonces nosotros decimos por qué, pues porque no hay trabajo, porque no hay trabajo su persona, entonces nosotros tenemos que hoy decir, vamos a conseguir trabajo, y pues eso sí, hay trabajo para todos, pero para que haya trabajo para todos, tenemos que volver a tener nuestras fábricas, ahorita están diciendo que muchas bolsas de plástico, por su merced, y hemos dejado fue ahí atrás, la mochilita, la canastica, su persona, esa que cargábamos para llevar al mercado, ya no lo volvimos a cargar, entonces esa pobrecita gente que hacía las canastas y las mochilas, pues ahora no tienen ni siquiera con que comprarle unas cotizas a sus hijitos, entonces por eso nosotros les decimos, tenemos que volver a trabajar su persona aquí en Colombia, antes la ropa interior, pues las hacía leoniza, hoy en día las mandan a hacer en la China y le ponen la marca de leoniza y nos la venden a nosotros, entonces nosotros tenemos que hoy cambiar su persona y tenemos que llegar a tener industria colombiana, zapatos colombianos, pantalón colombiano, camisita colombiana, hasta la ruanita su persona, y es que ya es que las suanas son chinas, su persona, eso no se puede hacer así, entonces yo le invito para que voten los por ese candidato bueno, que va a poner fábricas, industrias, para que sus hijos tengan trabajo y para que todos tengamos trabajo y tengamos que comer su persona, pues eso sí, vote por don Jerónimo Sumece, que eso sí va a ser un buen presidente de Colombia.